Bueno, pues aquí os presento unas pomarrosas. Esto lo germiné yo desde semilla utilizando un router y encima el tupper, ¿vale? Le puse un par de céntimos para que el router respirara, pero esto es lo que ha salido de las semillas. Deciros que estoy muy orgulloso de estas pomarrosas porque han aguantado perfectamente el frío, ¿vale? Han soportado temperaturas muy bajas y eso me gusta. Por ejemplo, aquí tenemos, lo voy a enseñar, pouteria campechiana, ¿vale? Aquí la tenemos. Aunque el tallo sigue verde, lo podéis ver, que está verde, las hojas las tiene secas. Y yo creo que esto es por el extremo frío. Esto es una pouteria campechiana, no sé, un canistel, ¿vale? Esto es lo mismo, lo germiné en un tupper. Luego, tenemos también, aunque el tallo o el tronco está verde, porque lo he rascado y está verde, esto es un hack fruit, ¿vale? Está la hoja seca, pero ahora no sé qué pensar si es del frío, este y aquel, ha sido del frío o ha sido porque es de hoja caduca. Entonces, no sé si es normal que tire las hojas ahora o no, esa es mi duda. Pero bueno, no tiro la esperanza ahora mismo porque el tronco está verde, ¿vale? Sigue verde y eso es buena señal. Luego tengo aquí, esto que era, no sé qué nombre es ese más raro, chizón de pilla o yo qué sé cómo se llama eso. Star apple. Este sí ha aguantado muy bien el frío. Este y aquella son todo plantas tropicales, ¿vale? Este ha aguantado el frío, y eso me gusta. Así que yo pretendo hacer un bonsai de todos. Ahora me ha dejado este pensativo. Este se llama... Un caimito, ahora que me acuerdo. Un caimito. Star apple. El nombre científico es Chey, Chey, Sopillas, Caimito. Bueno, más plantas tropicales. Tenemos, por ejemplo, un surinam cherry, ¿vale? Surinam cherry. Este otro que me tiene muy contento, ¿vale? Porque ha aguantado el frío. Tiene algo de polvillo encima de la hoja. Pero bueno, yo se lo suelo limpiar con una toallita de todos los bebés. Va muy bien. Luego, también tenemos aquí... Esto es... Se le está cayendo la hoja, como veis. No sé si la de hoja caduca o no. Pero se le cae la hoja. Este sí puede ser del frío, ¿vale? Pero no se muere, ¿vale? Está con vida ahora mismo. Esto es una poma rosa de otra variedad diferente. ¿Vale? Pero es una poma rosa. Tropical. Vamos a ver. Aquí tenemos... Este es otro hack fruit. Que la hoja las tiene un poco chuchurría. Pero el tronco sigue estando verde, ¿vale? Este hack fruit echa una especie de melón. Como el de España. Pero con un sabor, según he escuchado, un estilo a la piña y al melocotón. Así que no sé si es verdad o no. Pero, bueno, sobre sabores, sobre gustos, colores. Pero este es un hack fruit. Espero hacerlo un bonsai, ¿vale? Que es lo que quiero. Aquí tengo muchas más pomarrosas. Que están aguantando el frío bastante bien, ¿vale? Muy bien. Aunque pierde alguna hoja, pero no pasa nada. Más plantas tropicales. A ver qué me sitúe. Aquí tenemos muchas más pomarrosas. Las pomarrosas sí me están aguantando muy bien, muy bien. Bueno, más plantas tropicales. Pues tenemos aquí bananas, ¿vale? Tropical. La planta deja de... parece ser que no ha aguantado el frío bien. Estas bananas sí están aguantando muy bien el frío, ¿vale? Las bananas estas, al no mojarse, porque tenemos el techo, pues están resistiendo muy bien. Luego tenemos más plantas tropicales, como esta. Un longan, de Asia. Fue germinado el 4 de 3 de 2017. Y este sí ha aguantado el frío. Así que, muy bien. Luego tenemos aquí también más plantas tropicales, como la limonia, que se ha muerto. Ahora me queda rascarle el tronco, ¿vale? Puede ser que esté verde el tronco. Así que la maceta no la tiro de momento. Aquí tenemos otro longan, muy bello, muy bonito. Y le está engordando el tronco, ¿vale? No sé si lo podréis apreciar, pero al tronco se le está engordando un montón. Luego, aquí tenemos a otra que me gustaba mucho, una acacia fístula, ¿vale? Que el tallo sigue verde, el tronquito sigue verde, pero la hoja la está tirando. Luego, el níspero. El níspero, los grandes se me han muerto, pero este parece ser que está muy verde, ¿vale? Este, muy bien. Luego tenemos aquí, ¿esto qué era? ¡Ah, una guava! Mirad qué bonita está la guava. Esta es una planta tropical. Está muy bonita, ¿eh? Y... Y ahora os voy a enseñar... Aquí tenemos otro hack fruit, mucho más bonito, ¿vale? Este es el que os comenté antes, que echaba melones. Luego, os voy a enseñar la berchoa, carambola, star fruit, que está seco, ¿vale? Se ha secado. Lo que no sé es si el tronco sigue verde o no. Pero bueno, no pierdo las esperanzas. Ahí se va a quedar un tiempo. Aunque... Star fruit... Tenemos aquí verde, ¿vale? Este está verde. Este es un star fruit. Y sigue con vida, ¿vale? Este sí... Si es capaz de echar adelante, pues parece ser que ha aguantado el frío mejor que el otro. Lo pasaré a una maceta más grande muy pronto. Y luego os voy a enseñar... Los teobroma cacao, ¿eh? Agarrarse las patas, ¿eh? Que se me han cascado casi todo. Ahí tenemos un montón de plantas tropicales como pomarrosas y... Y los teobroma cacao. Lo podéis ver que están muertos. Muertos. Aunque los troncos podrían estar verdes, ¿eh? No los sé con seguridad todavía. Pero aquí tenéis la prueba de que se han secado los teobroma cacao. Luego los pomarrosas, ¿no? Los pomarrosas están muy verdes, ¿vale? Lo podéis ver. Que están muy verdes. A este les hace falta un poquillo de hierro. Aquí tenemos... A ver si me acuerdo qué era esto. Una bligia. Esto sí que es una planta rara, ¿eh? Bligia. Mirad qué semilla más gorda. Tuve que germinar, ¿vale? Esto es una bligia. Que no ha aguantado el frío muy bien, pero sigue verde. Podéis ver el tronco que está muy verde. Este sí es capaz de echar adelante. Luego tenemos aquí los teobroma cacao. Que lo podéis ver, que no os engaño. El tronco está verde, pero las hojas están totalmente secas, ¿vale? Ahora es con la chimenea que me ha llegado. Pues espero subir un grado la azotea, ¿vale? Y poder recuperarlos. Los troncos están verdes. Lo podéis ver, que no están secos. Pero tengo así siete bandejas de teobroma cacao secos. Están todos, todos secos. Mirad. Todas las bandejas secas. Algunos que otros resistiendo, ¿vale? Pero bueno. Mirad cómo están todas las bandejas. Todos secos. Creo que tendré 80 o 90 plantas de teobroma cacao. Pero todos muertos. Muertos o muriéndose, vamos. Aquí tenemos otra poma rosa. Como he dicho, las poma rosa están aguantando muy bien, ¿eh? Aquí tengo, no sé qué es esto, una pachira money. Que parece ser que tiró la hoja, pero está empezando a echar otra vez. Aquí tenemos longan. Los longans están aguantando el frío. Por lo que sí voy a poder sacar bonitos bonsais de ellos, ¿eh? Este es otro longan. Yo lo único que voy a hacer es que los que soporten el frío, ¿vale? Los que estén con vida, los voy a pasar a macetas más grandes. Para que cojan mucho más fuerza. Pues ahora estamos en el envernadero. Y mirad las de árboles que tengo aquí muriéndose. Tengo aquí un pasote. Pero ya os lo digo. Puede ser que no se estén muriendo completamente, ¿vale? Que estén simplemente tirando la hoja y esperando que llegue un poco más de calor. Y bueno, os hemos echado un ratito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.